Música Habla de la pura invidia pero yo quisiera conservar mi aguante Aunque yo quisiera yo tener mi vida como fiel amante Vamos a ir queriendo mucho, hagas caso de la gente Vamos a ir queriendo mucho, hagas caso de la gente Vamos a ir queriendo mucho, hagas caso de la gente Vamos a ir queriendo ahora, esperemos la mañana Porque si se pasa el tiempo cariñito santo se nos va la gana Música Música Ya se va a brindar nita, papita las canas de muchos colores Dicen que se atire el cuero para verse guapo, para verse joven Vamos a ir queriendo mucho, hagas caso de la gente Vamos a ir queriendo mucho, hagas caso de la gente Vamos a ir queriendo mucho, hagas caso de la gente Música 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 Música